Uff, mira remota, me gusta Mmm, ahí nos quería, pero bueno ¡Qué susto! ¡Ah! Se nota todo, tío Lo malo de las cinemáticas de aquel momento es que la ponían a 30 FPS, tío Pero bueno Ay, ahí Exacto Toma Porque somos unos cracks de la infiltración, ¿vale? Vamos a darle al Enter, saldamos esta cinemática Uy, los lobos por ahí, madre mía Vale, ya sabéis que somos unos bestias pardas de infiltración Capa, somos muy malos Uy, espacio para... Vale, ¿y esta? Ah, la Five Seven Ah, la tengo ya equipada Vale, pistola, pistola no usa Five Seven, vale Vamos a ver si podemos volar esta Tenemos... Ah, tenemos dinero de sobra La verdad es que el dinero y tal no... ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Puto disponible es 4.50 Ah, te voy a dar aquí, vale, perfecto Vamos a ver cómo se ve ahora Vale, sí, tiene más potencia aunque tiene menos distancia Vale Ah, pero no tiene silenciador ¿En serio? Eh, guau Pues vamos a equiparnos con esta Porque, tío, no vamos a ir... Arma secundaria, ¿podemos poner una arma secundaria? Sí, pero no es esta Ah, la arma secundaria es la que... La que podríamos tener desde por ahí Vale, infiltrar en el edificio Pues para infiltrar no tendríamos que tener una... Una silenciada Yo creo que en este tipo de jugos deberían poner Todas las armas así principales y tal Con silenciador, ¿sabes? Se pega en la boca ¿En serio? Tío, la verdad es que esto es un poco XD, ¿eh? Vale, pues... Guardia de las puertas principales La música es el demonio, ¿sabes? ¡Top! ¡Top, por saco! Mira, lo guay es esto, tío Ya podrían poner esto en el R6, ¿eh? Hay todos chulos las lucecitas y tal Un modo de juego, un evento de este estilo, ¿sabes? Filtrate en el edificio Bien, Vic ¿Cómo entro en esta caja? Busca un conducto industrial de aire en el lateral del edificio Vale Rómpelo y ve a la sala de control de seguridad Abajo Tu próximo objetivo será fácil de distinguir Cuando hayas accedido a la señal de las cámaras ¡Qué fácil lo es todo! ¿Por ahí? No, ¿no? Evidentemente no No es por aquí ¡Bú! Verás ahora la subida, tú Vale, un conducto de ventilación en el lateral ¿Qué me hizo? Eh, esta está... ¿Qué ponía? Vale, la roja ¿Sabes este blanco en el edificio? ¿Qué ha pasado? Era el láser, tú Dice en el lateral Dice ¿Cuál? Tiene cuatro, tal cual Sí, sí, sí Aprendiendo de dónde lo mire Tenemos que llegar hasta allí A ver si por este lateral Aquí es ¿Esto es un conducto de ventilación? Yo diría que esto es un desagüe, ¿no? Pero bueno Que ellos lo llamen como quieran, ¿vale? Nosotros tampoco vamos a decir que no Han hecho ocho en el juego, ¿sabes? ¿Por qué se puede subir? No, tío No soy Assassin's Creed, tío Y ahora no puedo hacer mucho más por aquí, ¿eh? Según parece Ah, sí Porque soy un Ah, vale, es verdad Es verdad Sí, sí Soy Sí, sí He hecho auditores Cierto, no me acordaba Gente, lo siento ¿Puedo saltar de arriba? Trepar Sí, puedo Si es que es una máquina Ah, digo Nada, que salta también arriba Ah, que también puede Nada, pues sí Esto es perfecto Madre mía Sí, esto Vamos Assassin's Creed Madre mía Este juego tiene todo Tenemos música en tensión, ¿sabes? No se cansa el tío, ¿eh? ¿Puede ser por aquí? ¿Puede ser por la derecha? No, es por aquí, por la derecha De hecho hay unas barandillas Súper bien colocadas, ¿sabes? Me imagino que será por esta puerta, ¿no? Aunque no creo Porque creo que esa puerta está cerrada, ¿no? Ah, es por ahí atrás Por aquí, por aquí Por aquí Es cosa mía O sea, se ha quitado Lo de ahí arriba, gente Lo de la distancia y tal Está como un pelín más arriba De lo que debería Vamos a ver si a ocho metros Somos buenísimos, ¿eh? A ver cómo se pasa esto Bueno, es que Se ve esto Ese problema Toma Venga, esto estaría a mí Si es que Vale Ha hecho un auto guardado Perfecto Accedo al sistema de vigilancia Esto no puedo abrirlo, me imagino, ¿no? No Y además está Eso como que inhibe o algo así Accedo al sistema de vigilancia He dicho, ¿no? Lo ponía dicho aquí Ah, pues era por aquí Madre mía Yo también soy un poco Creo que Parkour Me ha faltado una voltereta, ¿eh? También te digo Mira, mira, mira Mira esa gente ahí A ver ¿Y ahora? Aquí no me voy a hacer nada, ¿no? No sé si será por aquí La verdad Supone que tengo que entrar ahí, ¿verdad? ¿Se puede bajar? No Subir tampoco Pues nada No me voy a dar una vueltita Por aquí, gente Uf, me lo podría cargar Estaréis muy bien, ¿eh? Me hemos venido Para aquí arriba, ¿verdad? ¿No tengo un salto Así a lo parkour? No Vale, pues por aquí es Sí o sí 100% Dice No sabía que Splinter Cell Tenía una colabo Con Tom Clancy De hecho Splinter Cell Es de Tom Clancy De hecho se llama Tom Clancy's Splinter Cell Tío, no puedo saltar hacia allí No, no me dejas saltar hacia allá, tío What the fuck O sea, tengo que ir bajando Joder, soy tonto, tío Si es por aquí, ¿no? ¿No puedo saltar aquí abajo? Salta, hombre, salta No me dejas saltar Ah, mira, ahora sí No me dejas bajar, tú Perfecto Esas personas me podrán ver, me imagino, ¿no? Son full inútiles Vamos a suponer que sí que pueden Pero no pasa nada ¿No pasa así un salto invertido o qué? No, no, no me va a dejar Vale, pues tendremos que ir bajando, entonces Nada Nos olvidamos de esa estancia Si no, podemos ir ahí Simplemente es para De decoración Míralo Bueno, aquí Sale seguridad Muchas gracias, compañero Muchas gracias Lleva aquí un ratillo perdido ¿Qué pasa? A ver, vamos a ir por debajo ¿Qué coño? Pordita sea Tenemos que encontrar a quien lo ha hecho Vigilad vuestras espaldas Creo que se nos ha colado un enemigo Y puede ser ese cabrón de Freezer ¿Qué no? Un laboratorio no es lugar para esconderse Ah, le puedo romper la puerta La verdad es que somos unas bestias pardas Investiga Pues investiguemos Dame un segundo A ver si puedo coger aquí algo Eso que es Apagar A buenas horas, ¿sabes? Lo podría haber hecho antes No me digo Investiga más oscura Eso me gusta ¿No puedo marcarlos? No Siempre Eso siempre es bueno, amigos Esto es interesante, la verdad La conversación de esas personas Vale Este ¿Cómo que no? Vale, vamos a investigar todos Madre mía, pues hay gente aquí y tú Vamos, hombre Dijisteis que terminaríais hace dos horas ¿Qué? ¿Acaso no trabajamos lo bastante rápido? ¿Cree que puedes decirme cómo hacer mi trabajo? Ahí, ahí, explícaselo Explícaselo a mí ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas al respecto? ¿Has oído eso? Sí Supongo que no sabe que ¡Hala! Venga Venga, siguiente Dale, pues acaso ¿Alguien más? Nosotros también trabajamos para Galear No puede Hacer eso Pues lo he hecho Ahora tienen dos opciones Volver al trabajo O ser el siguiente A ella no La necesito en el punto bravo Quédate también con el otro si es útil Acabad y empezad la fase final ¿Y el resto del edificio? Que no quede nada ¿Qué? No puede No puede No puede Inaceptable No puede Deja aquí al genio trabajando Tengo que supervisar una limpieza Rescata al científico Vale, pues Let's go Vamos para allá Ah, que está ahí delante Madre mía Pues si queda vueltas, ¿no? También hay que usar por aquí Nos agachamos un poquito Munición a tope Esta ventanita Me imagino, ¿no? Sí Perfecto ¿Es que hay alguien? Vale, tenemos un ¡Eh! Este viene para acá ¿Viene alguien más? No, no viene No viene Vale, vamos a quedarnos aquí ¡Eh! Se ha desmachado Vale, tenemos uno allí al fondo Espacio para saltar Saltemos, pues No, no, no No ha visto, ¿no? ¿Quién me ha visto? Ah, ese Madre mía, ese tiene Ha visto el lince, también digo ¿Puedo saltar más todavía? No, gracias Vale, tenemos a dos allí al fondo Ah, aquí hay otro más Igual le pego un cigarracazo a este No debería verme, ¿no? Esto se mueve Vale, si este se pira Perfecto Ah, y viene justo el de atrás ahora Muy bien, hombre Vale, vamos a intentar hacer esto Super guay, ¿vale? Vale, tenemos uno justo debajo Es verdad Ok, no, no hay nadie Es un malísimo, tío Es verdad Me cago en diez Mierda esta de... Disparar el tonto Gracias Ah, no he muerto Esto es impresionante, ¿eh? Va a venir aquí ahora A todo el barrio, tío De verdad que ya sabéis Es que el fuerte No es el chilo, ¿eh? Vale, tenemos aquí un pavo Así dejamos ¿Ha muerto? Sí, ha muerto Vale, uno más por aquí Bueno, vaya mongolo Pua, es que tengo que pegar 18 tiros, ¿eh? ¿Ha muerto dos? Creo que sí ¡Sue buenísimo! Ven aquí, hombre Ven aquí Soy tu salvadora No me matarás Responde a mis preguntas Y veremos ¿En qué está trabajando? ¿Qué necesita tantas... ¿Estoy en plan que negro este, no? ¿O qué? Contra medidas de impulso electromagnético para DARPA O al menos Eso hacíamos Cuando Roberson llegó Se hizo con el proyecto Roberson ¿Qué hace aquí? Ha hecho que Black Arrow Tome el laboratorio Recoge los datos experimentales Y los borra del resto del sistema Nos rompe el flujo de trabajo Y no hay una imagen completa De lo que hacemos ¿Qué hay de Lucius Galliard? ¿Dónde encaja él? Es mi jefe El dueño de la empresa Y el que contrató a Black Arrow Y a Roberson para seguridad Creo que voy a librar a Roberson De su tarea de recogida ¿Cómo puedo entrar? ¡Va a matarlo! Puedo meterte en el ascensor Muchas gracias Hazlo y márchate Eso Aquí tendré Algunos de mis amigos Quizás me necesitan Yo podría... Perfecto Yo tengo que coger un poco de color Amigo Te lo has quedado todo Hasta luego ¿Qué pasa? Todo... En verdad Creo que se ha bugeado, ¿eh? Porque aquí se supone que luz, ¿no? Ahí está Súper dramático aquí la subida ¿Qué más tengo? Nada Solo tengo la principal Y ya está Sí No puedo hacer nada, ¿vale? Estoy totalmente quieto Y no puedo hacer mucho Esto seguramente se me ha embocado ahora, ¿no? No estaría mal Con mi pedazo de apuntería ¿Ese está vivo? Es que me lo ponen en rojo Pero no entiendo por qué Ah, me ponen en rojo Y esto ha quedado Menos mal que no he disparado Se parece apagar Se ha bugeado el de estos, gente Se ha bugeado el blanco y negro Ahora, a buenas horas, ¿sabes? ¿Qué suena, tío? Estoy todo cagado, ¿sabes? Sí, buenísimo Y se han enterado, ¿eh? Perfecto, perfecto Muy bien, esplentecer el San Fischer Perfecto, ¿eh? Ahí va San Movete, papá, movete ¡Uy! Muchísimas gracias por estar en la suscripción ¡A Carlos! Buen momento, compañero Claro que sí, a tope Cargamos Madre mía, ¿qué viene aquí? Se ha pegado por todos lados, ¿eh? Es que la... Sí, sí, un montón, ¿eh? La verdad es que un montón Te cuido Me acojonado, dice ¡Ja! Yo, pero sí Ni me he enterado de que estaba aquí, hombre Ni me he enterado ¿Tú te crees cómo va a ir a abrir la puerta? Yo digo, va Abrirá la puerta en plan ahí Súper escondido Para que no le vea en sí De frente, ¿eh? Vamos a ir para arriba ¡Ah! Tengo una escopeta Madre mía Pues sí La pistola es imprecisa Imagínate la escopeta Pero tú mire pedazo de Pedazo de encuadre, ¿sabes? Están arriba, ¿verdad? Se ha desmayado ¿Cómo? ¿Cómo ha visto? Vaya Vete que saco la escopeta Papá, saco la escopeta ¿Puedo apuntar? Es que tiene un punta muy malo, tío Igual para el siguiente Pongo el mando, ¿eh? He disparado Mira, he disparado Delante suya No le ha pegado ni un perdigón, tú Ah, otra vez Cállate la boca, hombre Tanto llorar, tanto llorar Las luces ¿Cómo me han visto? Toma Toma, en la frente Se ha disparado con un silenciador rápido A una de estos Y hay un tío Arrastrándose Gritando y todo No pasa nada Venga, yo pego un tiro ahí Disinenciado Y nada Toma Easy, amigo Easy ¿Cuál es la secundaria? Vale, la MP5 Esta me gusta más Vale, tenemos que subir Pero esto no se va a poder romper Aquí Mira ese Esa es más ya también Para la oficina De Roberson Vale, antes ha Venido uno por aquí ¿Vendrá alguien ahora? ¿Hola? ¿Qué me he disparado? ¿What? ¡Corre, mijo! ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo? ¿Cómo han pegado ese tiro ahí? Se han pegado un tiro Y no pasaba nada Ahí está Uy, hasta esto que le he pegado Ven aquí, hombre Ah, que me tiran en secadoras y todo Muy bien, hombre Esto que está encendido Apagado Apagado Solo puedo subir por aquí, ¿no? No se puede subir por ningún lado No, tío Ahora es que es un poco corto, pedico Sí Ay, va, que está aquí Menos mal que es medio mongolo Pobre y Tiene su problema Parkour Oh, y se te hace un salto ¿Qué the fuck? Ah, que soy un mono ahora Vale, que esto es epidemia Vale, vale Va, están arriba, ¿no? Sí, están arriba Vale Vamos a ir investigando un poquito Paco La verdad es que lo he dicho De momento Juego el sigilo Brille para su ausencia La verdad Ahora andamos con jueguecitos Vale Pues vamos a jugar Madre, mira lo que hay aquí Hola La verdad Es mucho más fácil sin apuntar, ¿eh? Ah, me he pegado Toma Tal cual O sea, no estoy apuntando Entre comillas apuntar, ¿vale? Y me parece más fácil Estas tres, cuatro últimas Han sido sin apuntar Y ya habéis visto Han sido como mucho más precisas, ¿sabes? A ver Reserva de armas Lo mismo de antes Exactamente igual Mejorar Está a tope Es que no puedo meterme El silencio de lo, tío ¿Se puede mejorar esta? No Tanto No, tío Pues muy bien Pues nada Lo de siempre Ven Sam Sé que estás dentro de Whitebox Puedo ayudarte Sí Amísame cuando llegues al sistema de Robertson Así que lo oyes todo Qué sorpresa Por cierto Se supone que tienes buenas noticias Está al teléfono Tal como te prometí Qué rápido Papá Sara Cariño Papá ¿Estás bien? Me dijeron que estabas muerto, papá Me dijeron que te habían matado A mí me dijeron lo mismo Yo Yo Viva Se acabó el tiempo Grim Luego Ahora a trabajar Los mata a todos Que sepáis Que los voy a matar a todos Madre mía Lo que viene aquí ahora Bueno pasada Saco mi trayecta Que da todas Esa boca Que no monetizo No ha pecado ninguna Vaya coladero Les pego El nuevo positivo Cámara adhesiva La cámara adhesiva Se pega todo lo que toca Detonador Vale ¿Puedo meterlo por aquí? Sí Seguí un pequeño baiteo Cerrado Perfecto Pan Pan Madre mía La música de tensión A tope ¿Vo a subir? Así Ah Que lo estaba recargando Claro que verdad Estoy Es un crack ¿Sabes? Yo aquí recargando Mientras estaba subiendo Por una tubería Exacto Como en todos los juegos Están aquí ¿Verdad? Vamos a hacer la cuchita ¿Vale? Ah Es la prueba Vale Si le he picado Todos los objetos Que hay ¿Sabes? Le he pegado A todos los objetos Que hay primo Ahí va Ah No he muerto Madre mía Sube Sube Ahí va Pues sí La verdad que sí Es que mira El tío de frente No tenía ni una tío ¿Eso qué es? De frente Le he picado 5 o 6 tiros Pues todas a la puerta Al palo Y al alguero Madre mía Dios mío A ver Esto es para apagar ¿No? Perfecto Me han visto Ha muerto este Ah sí Ha muerto Se ha envallado Esto es para aquí Igualmente Ah Hostia ¿Qué era esto tú? Esto no me quiero imaginar Como es con mando ¿Eh? Granada Supe que habrá ayuda de tiro ¿No? Ahí está Fíjate Perfecto Se ha comido el mismo La granada Mira si me dispara Para todos lados Vaya sin útil Vale Yo creo que habría En esto hay ayuda de tiro En mando Mami lo cae aquí tú ¿Viene para acá? No Pero viene por la ventana Por la ventana Son más peligrosos que nada No Ah le he pegado Como lo he matado Vale 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 Dios Buenísimo tío A lo ninja Nivel 1 completado Oh menos mal Para el siguiente Igual me voy a poner el mando No hay gente porque Uff Es que no está diseñado Para el teclado Realmente Abrite Aquí para abajo Bueno igual para Bajar Hay veces hay que subir En efecto Vale como demonios Ah vale para esa tubería Perfecto Me gusta Veo el sistema de Roberson Desde aquí Responde Bien Ahora piensa en como evitar Que entren visitas inesperadas En esa sala Necesito que te quedes con el sistema Un rato Y no quiero que te interrumpan Minas de detonación remota Oh Ese es el arma Eso es el arma No quiero Ah si que quiero Vamos a cambiar el arma Vale Total La mierda no sirve para nada Equipamos Vale Tiene 20 balas Perfecto Vale Como se cambia el tema De las minas terremotas No se que Espacio conectar Es para poner las minas Pero no se ponen las minas A ver A la R A la R Recargar A la R A la R A la R A ver si me deja poner minas Es que a la F Amiga Aquí Minas de proximidad Perfecto Igual no era solo lo que yo quería Pero Vale ¿Cuántos tengo? Tengo tres Vale, vale, vale Y otro Allí Allí Toma ahí La ala ¿Qué más tengo? No importa Granada flash Es que tengo de todo Minas remota Uf Minas remotas Me gusta Ahí nos quería Pero bueno ¡Qué susto! ¡Ah! Que se Se nota todo, tío La verdad es que Soy un superagente secreto ¿Eh, gente? ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah!